Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora le tengo un resumen con la información financiera más relevante, acompáñenme. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía de Estados Unidos crezca incluso más lentamente que en su estimación de hace un mes, debido a la debilidad del primer trimestre. Con la eliminación de la visa de turista entre los países que integran la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Chile y Perú, aumentó 60% la visita de colombianos a nuestro país con respecto a 2012, sumando a la fecha 260.000. Las inversiones alemanas en México van más allá del sector automotriz. Industrias como la farmacéutica, de tecnología, de logística y química destacan por llevar más de una década de presencia con la extensión de sus operaciones en territorio nacional. Tip financiero Antes de salir de viaje, tome en cuenta la fecha de corte de las tarjetas de crédito que utilizará, para así realizar pagos con las que recién lo tuvieron, y contar con más tiempo de financiamiento sin intereses. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.